fresh distribución y embarques presenta buenos días hoy sábado 22 de enero en nuestro vídeo cebollón le presentaremos los precios de la cebolla en el mercado nacional e internacional en sus distintas variedades comenzamos nuestro pronóstico para el mercado nacional es el siguiente lo estamos considerando estable con tendencias a la alza porque ya hay muy poca producción a nivel nacional ya son las últimas cosechas y realmente va a empezar a haber volumen de nuevo en cuanto empiece sinaloa y esto será hasta finales de febrero en las presentaciones de la cebolla blanca y la cebolla morada así las cosas señores en el mercado nacional en la ciudad de méxico el bulto rosa de 33 kilos en la cebolla blanca lo encontraremos en los tamaños de un bulla extra de 17 15 pesos kilo la grande de 16 a 14 la mediana de 15 a 13 y las pepes de 12 a 10 se mantuvo el precio sigue entrando más producto a la plaza y las ventas muy calmadas para la cebolla morada encontraremos el tamaño y un bulla extra de 34 30 pesos kilo la grande de 33 a 29 la mediana de 30 26 y las pepes de 25 a 20 hubo menos entrada de producto a la plaza el día de hoy un poco tranquila las ventas pero ahí va la cosa los precios subieron un poco así las cosas señores en la cebolla morada en la ciudad de méxico para la cebolla amarilla sigue sin haber esta presentación en la ciudad de méxico para la ciudad de guadalajara el bulto rosa de 33 kilos en la cebolla blanca lo encontraremos en los tamaños de un bulla extra de 18 16 pesos kilo la grande de 17 a 15 la mediana de 16 a 14 y las pepes de 13 a 10 pesos se mantuvo el precio hubo un poco menos de entrada de producto a la plaza y las ventas muy calmadas para la cebolla morada encontraremos los tamaños de un bulla extra de 35 a 30 pesos kilo la grande de 34 29 la mediana de 33 a 28 y las pepes de 25 a 20 se mantuvo el precio hubo un poco menos de entrada de producto a la plaza y las ventas muy calmadas para la cebolla amarilla sigue sin haber esta presentación en la ciudad de guadalajara para la ciudad de monterrey el bulto rosa de 33 kilos en la cebolla blanca lo encontraremos en los tamaños de un bulla extra de 20 a 17 pesos kilo la grande de 18 a 15 la mediana de 17 a 14 y las pepes de 14 a 11 se mantuvo el precio sigue entrando poco producto a la plaza y las ventas muy calmadas para la cebolla morada encontraremos los tamaños de un bulla extra de 30 a 25 pesos kilo la grande de 29 a 24 la mediana de 28 a 23 las pepes de 20 a 15 y las boilers de 15 a 10 se mantuvo el precio hubo un poco más de entrada de producto a la plaza y las ventas muy calmadas la cebolla amarilla sigue sin haber esta presentación en la ciudad de monterrey en eeuu la cebolla blanca de 50 libras la encontraremos en el tamaño coloso de 20 a 18 dólares la jumbo de 26 a 23 y la large medium de 21 19 está estable la demanda la verdad es que no hay mucho volumen hay un poco de escasez entonces automáticamente se sube el precio porque se tiene menos inventario para la cebolla morada de 25 libras lo encontraremos el tamaño jumbo de 24 22 dólares y la large medium de 21 19 tiene una demanda estable se subió el precio el día de hoy porque disminuyeron un poco las entradas a las plazas para la cebolla amarilla de 50 libras encontraremos el tamaño jumbo de 27 24 50 dólares la large medium de 24 50 22 50 sigue mucho más buena la demanda el precio se trepó ya es muchísimo menor la producción interna en eeuu y también la mexicana debido a los temas de ciclos así las cosas señores en eeuu nuestro pronóstico para el mercado americano en la cebolla es el siguiente lo estamos considerando por dos factores importantes una tendencia hacia la alza la primera es que sonora ya está terminando casi no hay cosecha y en sinaloa hay un cambio de etapa eso significa que el volumen va a bajar fresh distribución y embarques presentó agradeciendo que nos hayan acompañado todo el equipo de cebollón les desea un excelente fin de semana y un gran sábado saludos a todos que nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y y y y ¡Gracias!